esto está muy bien si yo soy muy fuerte, si este tío es más fuerte, eso no funciona y ya que me doy la vuelta, subis Adelanta esta pierna, la otra también, sigue con esa presión, con la misma presión ahora quiero que tu pierna de atrás empuje todo tu cuerpo a los codos eso no tiene que ver, si o no no, estás empujando con las manos, quieto ahí, mantén la presión constante ahí, adelantate un poquito más, adelanta el pie de atrás, el de atrás, y ahora el de atrás hace este gesto bien, con que has empujado ahora, con las manos, si las manos están relajadas yo no estoy haciendo esto, si mis manos están relajadas y con lo que te voy a mover es con el pie, no es con la mano, si voy a tener la defensa no hago esto, con la defensa, me da igual, si te voy a mover con los pies, ahí, a esta distancia no te acerques, donde no lleguemos ninguno de los dos es un ejercicio me da igual, es un ejercicio, y coges un patrón, el patrón es que yo te llevo a ti lógicamente no voy a hacer esto, porque si hago esto no tiene sentido yo voy a hacer movimientos muy cortitos hacia donde quiera, hacia afuera, hacia adentro, etc. y tu ejercicio, porque es un trabajo para ti, es quedarte pegado a mí en el momento que yo noto un vacío, sabes que te lleva una hostia vale, ok ya está, tenemos un poquito de presión perfecto, y yo puedo moverme despacio, deprisa, hacia el lado que yo quiera de momento estático, luego esto hay que hacerlo moviéndose de momento estático, simplemente coges un patrón, venga yo te llevo, tu me llevas y el ejercicio, quedarte pegado, nada más, porque, porque vais a trabajar de forma corporal así es imposible, os va a obligar a mover el cuerpo, pam vale pam, pam, pam ¿por qué vienes? si no te ha agarrado ¿sabes por qué ha venido? porque yo he hecho así y como estás aquí, te ha venido, lo que te expliqué antes si yo te hago esto, en este ejercicio, me da igual a la aplicación, cargo si te tira de ti, vas a por ti sacar la aplicación, vamos al ejercicio si estoy aquí fuerte Víctor y el tío quita la mano, yo hago esto es lo que te ha pasado no, pero yo no te he agarrado pero no me tienes si o no coger el ejercicio como posible que yo te traiga, te traiga todo el cuerpo si no te estoy agarrando que te olvides de la aplicación si, si yo hago esto y tú te vienes, es porque estás aquí ¿está mal? está mal para el ejercicio vete presión ahora ya hago esto, te vienes, gracias te puedo pegar claro que te puedo pegar ¿por qué? porque si en un movimiento que yo he hecho así, tú has movido todo el cuerpo hacia adelante está donde yo creo que estés es difícil, bueno claro, por eso el ejercicio ahora simplemente es este si yo hago esto, tú aprendes a hacer esto sin mover tu cuerpo si no te es porque mover el cuerpo ¿qué es un ejercicio? ¿por qué es un ejercicio y hay que hacerlo así? ¿por qué? por lo que pones fácil porque lo mando yo que soy el profe es como si te digo ahora vas a hacer un ejercicio así y tú vas a decir pero es que esto es una mierda porque así no me pego me da igual vete al ejercicio que es que sea capaz de hacer una cosa a una pierna significa que vas a hacer eso la aplicación seguramente no eso es dices que el movimiento ahora sin mover el cuerpo entonces no, sin avanzar ah, vale, vale te tienes que quedar pegado si abro te quedas pegado no te estás quedando pegado estás jugando a ganarme ¿si? por eso pum haces esa relación pum nos estamos jugando a ganar ¿cuál es el ejercicio? me lo pegaste ¿cuál es el ejercicio? eso es no que me pegues ni que yo te pegue a ti ya que no 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 luches contra mí cede sácame hacia fuera sácame hacia fuera que te olvides de la aplicación sácame hacia fuera baja baja sigue rodando me llevas tú a donde quieras sigue rodando quédate pegado vamos este es el ejercicio que te olvides de la aplicación ¿lo ves? no hago ahora mi libro no quédate pegado rela siente lo que está pasando bien olvídate de la aplicación ya vendrá la aplicación más tarde no luches bien estás intentando llevar tú estás haciendo más movimientos los que tienes que hacer bien quieto ahí es mucho más fácil rela siento ya está bien ahora yo puedo hacer esto mantienes tu distancia porque es esta distancia no es otra es esta bien bien ahora yo puedo cambiar ahora voy por aquí y tú te amoldas bien ahora esto me gusta más mejor porque esto ahora va a ser lo más parecido un combate cuando llegas aquí al chisao ya está venga chisao ya está chisao ya está no que te venga voy un golpe de revés un golpe abajo pero sobre este ejercicio si pues el ejercicio es este sobre esto empezamos a montar el ataque después pero tienes que empezar por esto ya que yo puedo decir pego ahí pum pego ahí pego abajo me da igual lo que yo quiera pego arriba pero parte desde este ejercicio que necesitas que tus pies estén donde tienen que estar ¿a que sí? esto es y esto te da una movilidad brutal lo que tengo yo en mi programa es me vuelas eso es entonces me voy a esperar hasta arriba pero cuando esté arriba voy a hacer este trabajo ok ok y vasculas el peso o sea, mandas tu peso genial ¿qué es lo que quiero? un golpe si te hago esto una mierda estoy aquí ok 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 tú cuando esté arriba vale tú verás eso es pero no te olvides de la otra mano por eso la otra mano tiene que seguir pegada si yo voy a pegar abajo y hago esto ¿vale? por eso es importante que tengáis siempre este trabajo ok pues hago esto tú me pegas muy suave si no hay que correr ¿dónde has pegado? para allá la importancia del objetivo si él pega lejos venga otra vez tira tira ¿por qué llego? porque pegas ahí mira es que luego corrijo es que a lo mejor hay tiempo ya pues es importante que ataques ¿puedes? ¿y ahí? si podrías ¿y aquí podrías? no si y aquí podrías pegar eso es ¿vale? por eso es importante atacar a donde hay que atacar atacar el espacio bien y hasta que eso es solo esto no te emociones no te vayas a más pasos solo ese puedes porque me da que es malo pero si yo hago esto que es algo que tengo que aprender para mí hacer winchun es pegar sin ser pegado entonces si yo hago este ataque y te estoy ofreciendo una ventana aquí mi ataque no vale ¿puedes entrar con ese revés? ya lo puedes tienes que hacer otra cosa pero no te ha abierto esta puerta si en vez de estar aquí estoy aquí ¿lo notas? si te ha abierto la puerta entonces a la hora de pegar pega el objetivo ahí y aunque yo te hago un bone sound tú tienes que aprender a parar aquí porque si en vez de estar aquí estás aquí esto no lo paras y va a ser el mismo gesto tú vas a pegar y voy a hacer esto pum en el mismo gesto ¿lo ves? entonces yo aprendo a pegar ahí ya no puedes hacer eso y ahora vuelvo a empezar no pasa nada vuelves a pegar aquí eso es y aunque yo te defienda te da igual pum yo no puedo entrar ahí por lo cual vendría el siguiente movimiento ¿yo? paf eso es pero no me enfoques ahí porque si no es fácil ganarte la espalda para mí es más fácil mira te pego ¿a que es más fácil que me gane la espalda? ah si estoy aquí ah si estoy aquí ¿a que más difícil? ¿y aquí? sí sí más fácil por eso es importante que tengas ese enfoque venga atacas paf bien eso sí porque pegues o no pegues defienda o no defienda tú sigues ahí no te puedes pasar sí paf eso es vale estaríamos dentro vale él defiende perfecto vale ahora ganas el brazo ahora sí me ha dado el brazo él no lo busco yo si desde aquí me tira el brazo tú me fusila con esta ahí arriba o hay gente que dice porque yo los tengo eh alumnos que dicen aquí les pegas y no se enteran eh los cabrones sí sí pero vienes y yo con esta y yo les hago esto es decir si se cuela mi puño o se cuela mi mano sí o no y si se cuela mi mano te queda sin pelotas fuera pegas eh abajo ahora vale el mismo presidente mira se acabó ¿vale? ¿por qué? porque no has pegado bien entonces tienes que aprender a pegar bien ahora voy yo paf ¿llegas? no, no puedo pero mira lo que me has dado ¿lo veis? pero mira ¿por qué se hago esto? pam te libero como ya tengo esta mano la dejo ahí ¿vale? dos pasos ¿cómo ganamos la espalda? no puedo porque esto porque esto es bonito tanqui gira, gira esto está muy bien si yo soy muy fuerte si este tío es más fuerte eso no funciona ¿vale? no te puedo dar la vuelta me muevo yo ¿sí o no? ¿sí? ahora me meto en el paso entonces tú desde aquí aunque me has pegado abajo ya he hecho esto pa y ahora me intenté ganar la espalda a mí no me vas a mover ¿a qué no? tienes que aprender a moverte tú entonces el primer gesto que vais a hacer desde aquí como tienes este control es este pase eso es ya aprendemos a movernos ¿qué pasa? que ahora vas a necesitar uno sigue ganándome la espalda dos, tres te ha colocado cuatro, cinco cinco pasos vamos a intentar hacerlo en dos en vez de en cinco que va a ser el siguiente ejercicio ¿vale? más eficiente si muevo dos pasos en vez de cinco mejor entonces paz y empiezo con esto ¿vale? no aquí me lo encuentro simplemente lo bajo fuerte el brazo ¿vale? aquí te toca desde arriba eso es venga y me quedaba aquí y ahora el pase perfecto, ahí paras uno y dos pero de la que ha avanzado esta mano ya no está aquí ya no pinta nada ¿vale? ¿sí? podría pegar para mí lo más rápido desde aquí es directamente el brazo ahí fuera ¿vale? boom y ya que me doy la vuelta subís ¿ok? pues venga directamente si ya está el brazo aquí solo tenéis que hacer esto no lo es pero a este tío ¿qué le hace? pensar en ¡oh! mira donde se da el cerebro ¡pum! ¿lo veis? y si os dais cuenta estás trabajando en estructura si no defiendes si no defiendes no te quedas a hacer casi las tiradas ¿por qué? porque si yo no te he dado esto no lo busques si estoy aquí no lo busques tienes que buscarlo antes ahora eso sí ¿has visto? si vas a buscar y me dejas el espacio yo te voy a atizar ¿sí? muy despacio venga entras ¿qué ha fallado? que cuando has pegado abajo quieto y ahora te quieres meter aquí haces esto no hace esto con presión hacia adelante para seguir teniendo control de este brazo mira venga venga ah ahora no puedo hacer esto no 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 no